Desde el primer momento que un tal Canover la fotografió, metida dentro de un mono de trabajo, pintando el fuselaje de un avión de combate, ella enamoró la cámara. Su mirada sensual, sus labios ardientes, sus formas bien definidas, su pelo rubio platino. Fue la más sensual, la más erótica, que jamás vio Hollywood. Su nombre, Norma Jean Baker, más conocida por todos como Marilyn Monroe. Una historia glamurosa, pero también trágica. Porque Norma Jean siempre fue calificada de tontita, de objeto, de cosa, a veces inanimada. La llamaron reloj de arena. La llamaron de tantas maneras. Y ella no se identificó nunca con esas historias. Al final sí, y lo contaremos. Norma Jean Baker nació en Los Ángeles, el 1 de junio de 1926, en la Norteamérica, predepresiva. Y a fe que lo pasó muy mal. No conoció a su padre. Y a su madre la conoció a los 7 años. Orfanatos, casas, familias adoptivas, dicen que la madre pasaba 5 dólares a esas familias. Y utilizaban a Norma Jean como casi casi una sirvienta. Una moderna cenicienta del siglo XX. Una infancia muy dura a la que se vio sometida Norma Jean Baker. Pero era fuerte. Y el carácter iba con ella. Tuvo que fregar, tuvo que limpiar, tuvo que cuidar familias. Y siempre, siempre fue muy maltratada por la vida. En una ocasión dijo que pertenecía al público y al mundo. Porque jamás había pertenecido a nadie y a nada. Norma Jean Baker siempre guardó una extraña obsesión por las bañeras. Por el baño. Y la sencilla razón es la que vamos a explicar. En una familia muy numerosa, de 7 miembros, ella era por supuesto la última. Era adoptada, su madre pasaba 5 dólares por su manutención. Y el agua en aquella Norteamérica de los años 30, pues escaseaba. Era un bien escaso, era muy cara. Por tanto, se llenaba la bañera y allí se bañaba toda la familia. La última, siempre en bañarse, era Norma Jean. Agua sucia, utilizada por todos los demás. Cuando fue estrella, cuando fue famosa, se pasaba horas enteras metida en la bañera, disfrutando de agua limpia. Su agua, la que ella había pagado. Extrañas historias de infancia. Antes hemos dicho que no conoció a su padre, y a su madre apenas. Un largo historial psíquico. Acompañaba a la familia materna de Marilyn Monroe. Taras genéticas. Difíciles, difíciles de asumir, por otra parte. La madre, en una ocasión, la vio limpiando una enorme pila de platos. Y dijo a su hija. No volverás a fregar platos. Voy a construir una casa para ti. Y lo hizo. Se la llevó de la última familia adoptiva. Y por fin Norma Jean tuvo un pequeño periodo de felicidad. Incluso tuvo un piano de segunda mano. Era feliz. Hasta que un día, llegaron del hospital psiquiátrico, y se llevaron a su madre, entre gritos y alaridos. Esa imagen marcaría a Marilyn Monroe. Y aunque años más tarde, recuperaría ese piano de segunda mano. Nunca jamás volvió a recuperar a Gladys Baker, la madre de Marilyn Monroe, que trabajaba como cortadora de películas en Hollywood. Quizás esos fueron los primeros orígenes cinematográficos para Norma Jean. Vivió casi casi de cerca las historias de Hollywood. Ella, por cierto, nació en el mismo año en el que había muerto Rodolfo Valentino, uno de los grandes. Y una coincidencia curiosa, una historia curiosa. Norma Jean, en una ocasión, paseaba por la Avenida de las Estrellas, esa donde los famosos dejan las huellas de sus manos y sus pies, y comprobó con emoción que su pie era exacto, en medidas, al pie del mismísimo Rodolfo Valentino. Eso la estimuló de una manera curiosa. Antes de que su madre la sacara de la última casa adoptiva, tuvo un trágico encuentro con el sexo. En esa última casa había muy poco dinero. No en vano habían tenido que aceptar que Norma Jean viviera con ellos a cambio de esos cinco dólares. Cinco malditos dólares. Y tenían que aceptar inquilinos. Alquilaban habitaciones. Un buen día, Norma Jean, que era una exuberante jovencita, de doce años, fue llamada por uno de esos inquilinos. Ella entró de una manera inocente en la habitación. Y éste la forzó. Cuando ella se lo dijo a sus padres adoptivos, éstos le hicieron callar. Y dijeron que no tenía razón, que se callara, que era mejor. El inquilino que asistía impasible a la escena le dio una moneda y Norma Jean se la lanzó a la cara. Fue la primera experiencia sexual de Norma Jean Baker. Después de la violación, pues Norma Jean tenía que formarse, tenía que instruirse y por tanto iba a ir al colegio. Fue al colegio. Y como no andaba muy bien de dinero la familia para darle ropa, pues el primer día de escuela se puso un suéter, un suéter muy, muy ajustado. Huelga decir que Norma Jean, a sus doce espléndidos años, pues había añadido ya unas figuras bien contorneadas y unas medidas casi, casi exactas. Norma Jean se presentó en la escuela con ese suéter ajustado y todos los chicos ese día no miraron al profesor. Ella se llevó muy mal con el sexo, muy mal. Decía siempre que el mejor amante es ese que es capaz de acariciarte el pelo, mirarte la cara y hacerte estremecer. Solo con eso se podía considerar un buen amante. Ella no acertaba a comprender por qué todos los chicos de la escuela la perseguían, querían tener cita con ella. Eso lo pensaba mirando el techo en su habitación, tumbada y sin comprender muy bien lo que se le venía encima. Aunque sí empezaba a ver que su cuerpo, solo su cuerpo, le podía dar grandes satisfacciones en todos los sentidos. También hay que decir que Norma Jim Baker estaba muy unida a su tía Grace. Y claro, la figura de la joven, la belleza, la incipiente belleza de la joven, pues, hacía pensar que cualquier cosa mala podía ocurrir. Además, el asunto de la violación, había que buscar un apaño para Norma Jim. Y se había que buscar y se fijaron en un jovencito del barrio. Su nombre es Jim Dogherty. Concertaron una cita, los jóvenes se vieron, pasearon y no se parecieron mal. Se gustaron. Por tanto, en 1942, cuando Norma Jim acababa de cumplir 16 años, se casaron. Él tenía 19. pero la Segunda Guerra Mundial había estallado y por fin Norteamérica se había involucrado después del mítico 7 de diciembre de 1941. Por tanto, Jim Dogherty se alistó al ejército y Norma Jim se fue a vivir con sus suegros. Al poco, las ansias de independencia y libertad hicieron que Norma Jim buscara trabajo y lo encontró. En aquellos momentos, en aquellos años de guerra, las chicas tenían que aportar mucho, tenían que hacer mucho por Norteamérica. Y encontró trabajo como supervisora de una fábrica de paracaídas. Allí estuvo. Más tarde, pintaría fuselajes para aviones de combate. Y claro, imaginaos la escena. Norma Jim Baker, más tarde Marilyn Monroe, pintando fuselajes de avión embutida en un mono de trabajo. No me extraña que aquellos aviones ganaran la guerra. Un día, el fotógrafo Canover, de la revista Junk, estaba haciendo un reportaje sobre las jovencitas que trabajaban en las fábricas de guerra, de armamento de guerra. Y empezó a practicar con una jovencita que había visto allí con ese mono pintando un avión y le llamó poderosamente la atención. Empezó a practicar, lanzó las primeras fotos y Norma Jim se quedó mirando al fotógrafo. Le sonrió. Y empezaron una especie de coqueteo imaginario. Canover se volvió loco. No podía comprender lo que estaba ocurriendo. Su cámara se había enamorado de aquella joven. Le pidió que posara. Ella lo hizo. Le saludaba, levantaba la mano. Era como una profesional. Las fotografías fueron a la revista y fue la primera intervención triunfal de Marilyn Monroe en la vida pública. Canover aconsejó a Marilyn que por favor dejara la fábrica y se dedicara a ser modelo fotográfico. La gran pasión. La gran profesión. La que siempre quiso Marilyn Monroe. Estamos en el año 1945. Termina la guerra. Y Norma Jim ya no hace migas con Dougherty. Miss Dougherty deja de ser Miss Dougherty y vuelve a ser Norma Jim Baker. Consigue el divorcio en 1946 en Renault. Esas fotos hechas por Canover empiezan a hacer furor. Cuentan que un multimillonario llamado Howard Hughes nada más y nada menos había sufrido un accidente de aviación. Estaba en el hospital y vio la foto de Marilyn, la foto de Norma Jim. Rápidamente se convulsionó en su cama. Agitó la revista y dijo Quiero a esta chica que la contraten. Demasiado tarde Howard. Norma Jim estaba buscando yoteando nuevas fronteras y había conseguido un pequeño contrato con la 20th Century Fox. Se seguía preparando para ser modelo fotográfica y estaba obteniendo muy buenos resultados. Y llegan los primeros papelitos. Papeles muy pequeños la verdad pero que ya empezaban a dejar ver las figuras y lo que podía ser la futura Marilyn Monroe. En la 20 no les gustaba el nombre de Norma Jim Baker. No. Y aquí tenemos a Ben Lyon. Ben Lyon trabajaba en la 20 y decide cambiar el nombre de Norma Jim. Y piensa en una antigua novia suya. Marilyn Miller la famosa actriz de comedia. Sí, Marilyn puede ir muy bien. Y el apellido Baker no me gusta Marilyn Jim no tampoco y en eso la tía la famosa tía Grace llegó y dijo ¿por qué no se pone Monroe el apellido de soltera de su madre? Además Monroe es el apellido de un mítico presidente de los Estados Unidos que por cierto cuentan que era familia lejana de la madre de Norma Jim. Monroe el famoso presidente aquel que dijo aquello de Norteamérica para los norteamericanos o América para los americanos bien pues todos dijeron que sí Norma Jim propuso también ese apellido y a partir de entonces se llamaría Marilyn Monroe el primer papelito fue en la película Scudad High y hicieron muy mal en cortar aquella escena porque hombre Marilyn no tenía que hacer mucho simplemente salir paseando levantar la mano decir hola y ya está estuvo ensayando muchísimo para hacer eso madre mía me han dado un papel tengo que salir paseando y decir hola y largarme uff tarea ardua y difícil lo hizo pero después los productores de la película consideraron que la escena de Marilyn no era muy suculenta por tanto cortaron el trozantero y no apareció pero llegaron otras películas papelitos cortos eso sí llegó otra y luego ladies for chorus donde nos encontramos ya una voluptuosa Marilyn Monroe haciendo cositas no está nada mal pero la despiden y pasa momentos agrios muy agrios tiene que visitar bares donde comen en la barra del bar viven en una pensión intenta abrirse el camino a costa de lo que sea no a costa de acostarse con quien sea no para eso era muy pudorosa en una ocasión un tal Silvester llamó a la pensión y preguntó por Marilyn Marilyn fue al despacho de este productor el productor le dio un guión ella estaba sentada en un sofá una falda estrecha y el productor dijo más arriba más arriba Marilyn decía más arriba en el guión no más arriba la falda se subió un poquitín la falda pensando que bueno si iba a ser corista tendría que ver las piernas ella seguía leyendo el guión y el productor encendido seguía diciendo más arriba más arriba esto como lo de más madera pero en falda por tanto Marilyn había subido tanto a las faldas que ya no podía más no podía más el productor que se lanzó sobre ella se abalanzó sobre ella ella le pegó un tortazo y salió indignadísima de allí no consiguió el trabajo pero Silvester tampoco consiguió lo que se proponía otra de las historias negras que hay en torno a Marilyn Monroe en aquellos primeros años puede ser que se acostara con quien ella quisiera pero no con cualquiera después de esas primeras tres intervenciones llega una gran oportunidad para Marilyn Monroe se estaba preparando una película para los hermanos Marx la famosa amor en conserva ya en la fase de decadencia de los hermanos Marx bien Marilyn Monroe se quiere presentar al casting y efectivamente se presenta no se percató Marilyn cuando atravesaba aquella oficina con esa manera de andar que tenía tan característica que por cierto era ensayada no era cosa natural de Marilyn Marilyn sabía perfectamente que su trasero pues llamaba la atención por tanto ella se ocupó de adiestrarlo bien movimientos oscilantes bien atravesó una oficina moviendo las caderitas como ya sabía y había un personaje muy curioso al fondo de la oficina que se fijó en ella era nada más y nada menos que Groucho Marx le hizo mucha gracia la forma de andar que tenía aquella joven y la contrató directamente imaginó que las otras chicas que estaban esperando en el casting se enfadarían mucho era el año 1949 El año 1949 también marcó de alguna manera la trayectoria de la carrera profesional de Marilyn Monroe porque se vio muy mal agobiada por las deudas ella había comprado un coche a letras y no podía seguir pagándolo Hollywood no estaba muy espléndido aquellos días lo cierto es que tuvo que empeñar ese coche y para poder recuperarlo se prestó a posar desnuda para un fotógrafo la única vez al parecer que posó desnuda unas fotos que luego acarrearían muchas consecuencias aunque de hecho la hicieron famosa cobró 50 dólares con esos 50 dólares sacó el coche de la casa de empeño y pudo seguir tirando un tiempo más ella dijo que no le había quedado más remedio luego veremos qué pasó en el año 52 cuando se descubrieron esas fotos pero aquel satén rojo quedó impregnado de la personalidad y del olor de Marilyn Monroe por cierto utilizaría ya quizás el coche en él el salón número 5 en 1950 conoce a Johnny High un manager un excelente manager que se enamora perdidamente de ella y quiere casarse con ella ella a ella le hace gracia sí después de estar un mes perdidos casi por el desierto pues Johnny High la promociona bastante ella quiere aparecer en todas las portadas quiere ser esplendorosa glamurosa quiere ser maravillosa fue su única aspiración siempre lo dijo no quiero ser rica el dinero no me importa solo aspiro a ser maravillosa Johnny High quiere estar con ella y la introduce en el mundillo de Hollywood en el año 1950 se producen muchas películas algunas de ellas célebres Jungla de asfalto allí aparece Marilyn Monroe Eva al desnudo también está ahí Eva al desnudo que conseguiría 6 Oscar Beth Davis yo creo que fue la primera película donde Marilyn se codeó con las estrellas y disfrutó de lo lindo lo pasó en grande aprendió muchísimo muchísimo en Eva al desnudo hay una anécdota muy curiosa John Huston el director de Jungla de asfalto dudaba sobre la contratación de Marilyn Monroe pero la vio ensayar su papelito un papelito que tenía que hacer muy divertido encima de un sofá y vio como Marilyn Monroe estaba tumbada en el suelo ensayando el papel preguntó que que hacía tumbada en el suelo y dice no, no es que mi papel es tumbada en el sofá tengo que ensayarlo así es la única manera de aprenderlo a John Huston le hizo mucha gracia y por eso dijo sí a Marilyn Monroe gracias Gracias. 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 Marilyn Monroe. Se hizo famosísima. Comprendieron. Los norteamericanos, tan pudorosos. Tan ellos. Comprendieron. Y Niágara llegó. Y Niágara fue un éxito. Pero llegaron más. Estamos en Canadá. Otto Preminger está dirigiendo Río Sin Retorno. Junto a Robert Mitchum. Un... Western, un pretendido Western. Marilyn Monroe está excelente. Está bellísima. Está sin duda en su mejor momento. Pero no se iba bien ni con los actores, ni con el director. Odiaba aquel rodaje. Lo estaba pasando muy mal. Francamente mal. Ya empezaban sus problemas con el entorno. Con el ambiente que la rodeaba. Se sentía incomprendida. Se sabía inculta. Quería mejorar a toda costa. Buscaba dar clases de interpretación. Quería leer todo lo que cogiera en sus manos. Dostoyevsky era uno de sus clásicos favoritos. Fijaos Dostoyevsky. Que siempre ha tratado al antihéroe. La muerte. La tragedia. Freud. Era otro de sus predilectos. Lo leía todo. Pero la gente no... No quiso comprender. No quiso aceptar. Llamó llorando a Jodie Mayo. Y le dijo. Ven a recuperarme. Ven a cogerme. Ella había sufrido un esguince. Había tenido problemas con los ligamentos. Y Jodie Mayo se presentó allí. La cogió. Y se volvieron. El 17 de enero de 1954. Después de haber rodado Río Sin Retorno. Estamos escuchando la música, por cierto. De Río Sin Retorno. Se casaron Jodie Mayo y Marilyn Monroe. El 17 de enero. Era una empresa en Japón. Y tenía algunas empresitas por allí. Algunos negocietes. Fueron los dos a Japón. De luna de miel. Y claro. Allí. Lo de las empresas de Jodie Mayo. Y lo de que fueron jugadores de béisbol famoso. Eso importaba poco a los japoneses. Aquellos japonesitos miraran... Estaban mirando embelesados a Marilyn Monroe. Fue increíble. Ella pasó a Corea para animar a los chicos. Estaba firmando el armisticio en Corea. Y soltó otra de sus prendas. Otra de sus perlitas. Estaba ante un auditorio de más de 10.000 soldados. Es decir, una división al completo. Cantó unas cancioncitas. Hizo unos pasecitos. La gente estaba... Pues eso. Algo caliente. Y ella dijo... No comprendo. No comprendo. ¿Qué podéis mirar? ¿Por qué os fijáis en mí? Al fin y al cabo, lo que tengo aquí es un suéter. Claro, en ese momento la gente... ¡Ah! Y al fin y al cabo, si me quito este suéter... ¿Qué es lo que hay debajo? No hay nada. ¿Cómo que nada? Saltaba a la silla. Los soldados es uno encima de otro. ¿Alguien se imagina lo que podía haber debajo del suéter? ¿Alguien se imagina lo que podía haber debajo del suéter de Marilyn Monroe? Aquí tenemos también una historia muy curiosa. Y es que Marilyn Monroe fue pionera en eso de montar productoras. Ella montó la Marilyn Monroe Productions. Y algunas obras hizo. Pero estamos después del divorcio, en el año 1955. Y ya comienzan los flisteos con un senador. Llamado John F. Kennedy. John Fitzgerald Kennedy. Empieza un medio romance con él. Que mantuvo hasta el año 62. A lo mejor. O quizá no. También conoció a Arthur Miller. Un dramaturgo de izquierdas. Intelectual. Caballero. Elegante. Distinguido. Y al final se casó con él. En el año 1956. Marilyn Monroe tenía 30 años. Y todo un futuro por delante. La prensa trató muy mal esta unión. Dijo que se casaba el intelectual con la tonta. El intelectual con el reloj de arena. Y posiblemente Arthur Miller pensara en algo parecido. Yo creo que Marilyn Monroe buscaba la figura del padre que nunca había conocido. Un tutor. Un mentor. Alguien que la instruyera. Alguien que diera sentido a su vida. Siempre buscó que Arthur Miller hiciera un guión. Hiciera una obra de teatro para ella. Al final lo consiguió. Luego lo veremos. Pero Arthur Miller no la consideraba mucho. En una entrevista. Que le hicieron a los dos. Arthur Miller dijo. Marilyn Monroe si se esfuerza puedes llegar a ser una buena actriz. Y dijo Marilyn mirándole. Una buena actriz. ¿Puedo llegar a ser una buena actriz? ¿Ahora no lo soy? Dijo Arthur Miller. Bien. Hombre no desesperes. Demos un poquito de tiempo. Dejémoslo para dentro de un par de semanas. Eso a ella no le gustó. Nada. Eso sí. Le respondió con un beso. Marilyn Monroe vivió. Permanentemente acomplejada. Por su falta de formación y cultura. Buscó clases. Y las obtuvo. Consiguió clases de Lee y Paula Strasberg. Conocidos en el mundillo. Siempre, siempre estuvo con ellos. Paula sobre todo la acompañaba en algunas películas. Y la orientaba. La asesoraba sobre lo que debía hacer. Quería siempre estar a la última. Buscaba vestidos estupendos, maravillosos. Hacía gimnasia. Bien. Y llegó el momento de enfrentarse al que dicen fue el mejor actor del mundo. Sir Lawrence Olivier. Nada más y nada menos. Tenemos que visitar el Reino Unido. Y allí, una película. ¿Y qué película? Y lo cierto es que la Marilyn Monroe Productions estaba funcionando. Buscó stop había sido una película que había llevado buenas críticas. No había estado mal. Pero el príncipe y la corista pretendía ser el relanzamiento definitivo de Marilyn Monroe. Claro, al lado de Lawrence Olivier y su mujer Vivian Leigh. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Rápidamente, la Marilyn Monroe Productions, que por cierto había comprado o había montado con su amigo Milton Green. También un buen fotógrafo, por cierto. Luego discutirían y todo se acabó. Pero bueno, no es el caso ahora. Estamos en el Reino Unido y habían comprado los derechos del príncipe y la corista. Que era una obra de teatro que estaba funcionando muy bien allí. Compraron los derechos y allí se presentaron. Y claro, Lawrence Olivier no trató muy bien a Marilyn Monroe. No la trató nada bien. La miraba por encima del hombro, la miraba con desprecio. Pensaba que en buena me he metido yo. Si no fuera por los dólares que me van a dar. La cosa de lo cierto es que no quedó del todo mal. Quedó una película modosita, correcta, bueno, entretenida. Tampoco es una obra maestra. Pero en fin, no quedó la cosa mal. Pero aquí se produce un momento tremendo en la vida de Marilyn Monroe. Porque aquí empieza a faltar a los rodajes. Se siente mal. Se sabe inexperta para lidiar con tantos y tan buenos actores. Tiene dudas. Se equivoca. Se vuelve muy excéntrica. Hay serios problemas. Incluso para el estreno de la película en Londres. Ella dice que no puede ir. Porque tomando el sol en su casa, se había quemado el trasero. También corre el rumor que no pudo ir al estreno de esa película en Londres porque estaba embarazada. Marilyn Monroe, a lo largo de su vida, se supone que tuvo cuatro abortos. Fue una de las grandes frustraciones de Norma Jim. No poder tener un hijo. Pero dos de esos embarazos hay que atribuírselos a Arthur Miller. No está nada mal para Arthur Miller. La fama de Marilyn Monroe iba decayendo. Lo cierto es que ella se estaba enfrentando a serios problemas con los barbitúricos, con las drogas. Y tenía lagunas mentales, fallos de memoria en la adicción. Iba la cosa muy mal. Pero llega con faldas y a lo loco. Año 1959. Jack Lemmon, Tony Curtis. Ellos se tienen que vestir de mujeres y tocar para una vocalista llamada Marilyn Monroe. La película es preciosa. La película es entrañable. Y aquí vamos a Marilyn disfrutando. Se lo pasa bien. Aunque Tony Curtis después dijo Besar a Marilyn Monroe es como besar a Hitler. Ahí es nada. Marilyn Monroe leyó estas declaraciones y dijo No hay que enfadarse mucho. Simplemente se ha cogido una rabieta porque mis vestidos eran mejores que los suyos. Bueno, lo cierto es que las películas, aunque eran criticadas, no estaban nada mal. Luego incluso se han convertido en clásicos. Billy Wilder estuvo con Marilyn Monroe en dos ocasiones, aunque luego también se confesaba diciendo Yo tengo la suerte de decir que he podido sobrevivir a dos rodajes con Marilyn Monroe. Tan insoportable era, pues realmente sí. Pero señores, los caballeros las prefieren rubias. La tentación vive arriba. O luces, luces de candilejas. Bueno, luces de candilejas quizás un poco provocadoras sí que era. Dicen que Joe Di Maio, que entonces era todavía su marido, miró las escenas horrorizado. Dijo, qué barbaridad. Pero bueno, mi mujer es capaz de hacer esto. Yo quiero retirarla. Pero es que lo que está haciendo es retirar a la población masculina norteamericana. Estamos en el año 1960 y llega el rodaje del Millonario con Yves Montaigne. Y creo que hay un romance. Sí, hay un romance entre ellos. Aunque sus respectivas parejas les perdonan, nada volvería a ser lo mismo. Y se produce casi casi la ruptura. Pero llega el guión. Llega el famoso guión de Arthur Miller para Marilyn Monroe. Vidas rebeldes. La última película de Marilyn Monroe. La última película que pudo rodar al completo, claro. Una historia extraña. No quedó muy lúcida la película, la verdad. Pero es una película a recordar por varios motivos. El primero porque se reunieron varios artistas y muy buenos. Montgomery Clip. Carl Gable. Y Marilyn Monroe. Fue la última película para Clark Gable y para Marilyn Monroe. Para Clark porque además se dio la triste coincidencia que estaba esperando su primer hijo cuando sufrió un infarto al corazón. Por tanto, vidas rebeldes fue su última aparición. Y para Marilyn Monroe porque fue la última que pudo acabar completa. Las siguientes ofertas, la última no... Bueno, ahora contaremos lo del presidente. Pero sí que hay una historia muy curiosa y muy divertida. Marilyn Monroe, que era muy observadora, se fijó detenidamente en Montgomery Clip y dijo Dios mío, es el único que he encontrado que está peor que yo. Noviembre del 60. Noviembre fue un mal mes para Norma Jim. Recordemos que se divorció en el 54, en noviembre, de Joe Di Maio. Y en noviembre del 60 se divorcia de Arthur Miller. Y lo pasa muy mal. Un médico, utilizando malas artes, la interna en un psiquiátrico. Dice que es una clínica para que ella se recupere de la fuerte depresión a la que se había sometido. Demasiados barritúricos. Ella se da cuenta, porque no era tonta, se da cuenta de que la han internado en un psiquiátrico. Y llama corriendo a Joe Di Maio. Quizás uno de sus pocos amigos verdaderos. Llama corriendo a Joe Di Maio y este va por ella. Hay una historia casi casi de comedieta. Porque Joe Di Maio entra en el hospital psiquiátrico, la coge y se la lleva por la puerta de atrás. Una historia hermosa. Él siempre estuvo a su lado hasta el final. Pero bueno, se está preparando una historia. Una historia de amor. Y es que Marilyn Monroe al parecer estaba muy, muy enamorada de John Fitzgerald Kennedy. Presidente de los Estados Unidos. Pero ya la habían estado antes, cuando este era senador. Lo malo es que también había tenido algún lío con Robert, el hermanito. Así mismo había tenido un lío con Frank Sinatra. Por cierto, hay una historia preciosa. Cuentan que Marilyn Monroe, en los rodajes, para relajarse, exigía que en su camerino, y más bien repartido por todo el escenario, exigía flores, exigía champán, y sobre todo exigía la voz de Frank Sinatra. Era el cantante favorito de Marilyn Monroe. Era el único que conseguía relajar a Marilyn Monroe. En el 62, Something Have to Give, la última intervención de Marilyn Monroe, la última película inacabada, por cierto. Porque estamos en marzo de 1962. Y Marilyn Monroe tiene una cita ineludible con 20.000 personas y un señor. Los 20.000 demócratas allí metidos, bueno, pues más o menos como los soldados de Corea. Y el presidente, pues, se le caía a la bábada. Dicen que Robert ese día estuvo muy celoso. Robert Kennedy, claro. La carrera de Marilyn cayó en picado. Solo coqueteaba con la cámara. Se dejaba fotografiar su pasión. A ella le encantaba aparecer en las fotos. Y estamos en la madrugada del 4 al 5 de agosto de 1962. Una dosis muy fuerte de barbitúricos. Acaba con la vida de Norma Jim Baker. Dicen que fue la CIA. Dicen que fue el FBI. Dicen algunos incluso que la mafia. Otros, el mismísimo Robert, que había dejado embarazada a Norma Jim y no quería escándalos. ¿Quién sabe lo que pasó con Norma Jim Baker? ¿Quién sabe cómo murió? Lo cierto es que siempre estará viva en nuestra memoria. Murió con 36 años. Pero lo dio todo. Lo dio todo por el espectáculo. Alfred Hitchcock dijo que solo había tres, solo había tres actrices genuinamente femeninas. Y esas tres actrices eran Ingrid Bergman, Elizabeth Taylor y, por supuesto, Marilyn Monroe. Lo dijo Hitchcock.